La Fiscalía General del Estado de Michoacán cumplimentó una orden de aprehensión en contra de Jesús Alexis B. por su posible relación con el robo con violencia perpetrado el pasado 29 de noviembre en una taquería ubicada en la avenida Camilinas de la ciudad de Morelia. Durante los primeros minutos del pasado lunes, Jesús Alexis B. y Leonardo L., actualmente detenidos por su posible participación en otro robo con violencia, ingresaron al establecimiento gastronómico, lugar donde amagaron con armas de fuego a los comensales, despojando a varios de ellos de sus pertenencias, entre estas unas llaves de su vehículo Camaro modelo 2017, el cual se encontraba afuera del estacionamiento con una persona a bordo. Al salir del lugar, los investigados amagaron al ocupante del auto deportivo y lo obligaron a descender de la unidad, la cual fue abordada y puesta en marcha por una tercera persona, dándose a la fuga mientras que las víctimas denunciaron los hechos ante la Fiscalía General del Estado. Durante las tareas de investigación realizadas por la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos de Alto Impacto, se obtuvieron datos que permitieron identificar a Alexis B. como presunto responsable de este hecho, conducta por la cual se solicitó la orden de aprehensión. Jesús Alexis B. fue detenido por los agentes investigadores e internado en el Centro Penitenciario Lic. David Franco Rodríguez para ser presentado ante el órgano jurisdiccional que resolverá su situación jurídica. Cabe hacer mención que Jesús Alexis B., así como Leonardo L. y Víctor Hugo C., todos ellos con domicilio en la Ciudad de México, se encuentran relacionados en varios robos cometidos con violencia en diferentes puntos del municipio de Morelia, tres de ellos en restaurantes, por lo que la Fiscalía General del Estado realiza actuaciones para ejercer acción penal en su contra por las conductas de las que ya existe denuncia. Informo para Red 113, Javier Mangaña.